Soy programador e investigador de Machine Learning en Juktec, una pequeña startup de Londres que permite a nuestros usuarios componer música mediante inteligencia artificial. Descubrimos que había un nicho en el mundo de las bibliotecas musicales, que es donde más nos movemos, y era el hecho de que en estas bibliotecas, aunque sean enormes y muy variadas, no era fácil encontrar aquello que encaja de verdad con lo que buscas. Ofrecemos música sin derechos, que es de libre acceso, y también permitimos generar una canción propia con diferentes géneros y estilos. En algunos estilos se pueden elegir los instrumentos, y lo más importante, las herramientas de tiempo, como la duración de la pista, hasta en segundos, y el momento de sincronización, que se puede ajustar hasta en milisegundos, para poder encajarlo en un momento concreto del vídeo que estamos produciendo. Tenemos muchos vídeos en YouTube, donde nosotros y los usuarios subimos algunas de las canciones. Tenemos alrededor de 50.000 vídeos de nuestra música, de cualquier estilo, y más de un millón de pistas generadas en nuestra web. Usamos algoritmos de aprendizaje automático entrenados con bases de datos musicales, y esas bases de datos musicales son de carácter simbólico. Así nuestra herramienta va aprendiendo música a través de muchos tipos, géneros y estilos, y de abstraer las características de esa música. El resultado es que aprende a generar canciones que son similares, pero nunca idénticas. La base de datos que usamos en nuestros productos la componemos nosotros, ya que la mayoría somos músicos. Tenemos buenos compositores en el equipo, así que las piezas las crean auténticos expertos en música. Lo bueno de aplicar el Machine Learning en un sistema algorítmico es que funciona como una especie de caja negra, pero al mismo tiempo es más eficiente en cuanto a la abstracción, que resulta mucho más complicada de programar en un sistema automatizado, donde hay que crearlo todo manualmente. cosas como, por ejemplo, las semejanzas en algunos estilos musicales o las tradiciones musicales, o cosas más características como los patrones o los cambios de ritmo. Todas estas cosas son intuitivas para un compositor, pero muy complicadas de programar como algoritmo. Es muy difícil escribir un algoritmo que genere siempre música diferente, pero que al mismo tiempo sea capaz de captar todos los detalles. El Machine Learning es muy bueno en este sentido, ya que abstrae características de la música mientras mantiene la variedad, porque se basa en la probabilidad. Siempre que lo ejecutes, creará algo nuevo. El Machine Learning es muy bueno en este sentido, Gracias.